Oficialmente se ha vuelto mi nuevo estudio, eh Como sé que siempre va a grabar a las 2 de la mañana, pues Ya no sé ni por qué lo digo, si ya lo sabéis Hola a todos, bienvenidos a Hello Neighbor, o sea, hola vecino Es un juego de terror que conozco desde como No sé, 2016, 2017 Cuando veía a mis youtubers favoritos jugarlo Y he visto que hay una versión para móvil, porque yo No sé cómo grabar en ordenador, sinceramente Soy un básico Entonces en este vídeo nos vamos a pasar la primera parte, porque he visto Que se divide en partes, y si os gusta ya jugaré La parte 2, la parte 3, la parte 4 Todas las que haya, ya no sé cuántas hay Vale, wow, una introducción ¿Pone que hay gente desaparecida? Oh, ese soy yo, o ese es un niño que Oh Ah, tengo que ir yo atrás de la pelota Que he tirado, que guay Vamos a ser los tontos What the fuck, ¿estamos en la luna o por qué salto Tanto tiempo? Siento como súper alto y tardo un montón En caer, que concha Vamos a ver, quiero ver qué pasa ¿Va a romper una ventana? ¿Te enfadas con la pelota, hijo mío? Oh, vecino Oh, muy bien Soy muy inteligente Voy a ver qué pasa, ¿no? Después que me pasan cosas malas Pues, ¿por qué será? El sótano ¿Quién está matando a un pato? Bueno, oh, llave roja ¿Dónde ha dejado la llave? Oye, ¿puedes parar de gritar, pato? ¿Se supone que esta es mi casa? Qué ganas de vivir al lado de este vecino Súper amable y... Nada raro Vamos a ver nuestra casa ¿Qué tal? A ver Oh, ando como súper rápido Dios mío, soy flash Me gusta Voy a abrir ahí la nevera No hay nada de comer No hay nada de comer Mira, ya estoy de mal humor Vale, eh, vecino Que no te moleste, vale Voy a ver tu casa Es que me gusta más tu casa que la mía Así que, sí Tal vez la robe y todo Vale, oh, ¿puedo entrar por aquí? Bueno, con mis saltos súper... No, 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 está aquí Está aquí, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? A ver, sinceramente es imposible que me alcance, ¿no? O sea, salto literalmente Puedo saltar hasta otro planeta ¿Está aquí? ¿O por qué cada vez que me asomo? ¿Hola? ¿Está durmiendo? ¡Oh! Señor Vale, eh... Te dejo dormir Voy a ver más partes de tu casa, ¿vale? Venga Te recuerdo que voy a romper ventanas, ¿no? Algo así ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Matar al vecino? ¿O colarme en su casa y... Oh, qué concha es esto? ¡Ah! ¡Lo siento, no siento, no siento! Estaba cortándote el césped Un poco de amabilidad Ah, ¿me acabas de tirar algo? No, mira Me acabas de tirar algo No, 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 no Ven aquí Te pones a hacer yoga en mi cara ¿Pero qué está haciendo? Pues mira, me cuelo en tu casa Por pelotudo ¿Pero realmente no me sigue? Bueno, pues que se quede haciendo yoga O lo que sea que esté haciendo Yo me meto a ver su casa Mira, me está mirando ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Él también salta! ¡Él también salta tanto como yo! ¡Oh! No, 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 no No, 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 no Salta ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No está cerrado! No, ni ha dado tanto miedo Porque he gritado Soy un dramático Porque recuerdo que la casa del vecino Era como muchísimo más grande Cosos en diferentes capítulos Estas veces en diferentes capítulos Puedo subir por aquí ¡Oh! Puedo subir al tejado A ver ¡Oh! He subido al tejado A ver ¡Eh! Soy un... ¡No! Vale Soy tonto Voy a volver a intentarlo Voy a intentar Quiero llegar a esa parte de ahí Vamos ¡Uy! ¡Ah! ¡Pero por qué te pasa, pelota! Vale, ahora este salto Que siempre lo fallo ¡Uh! Vale Eh... ¿Y ahora qué hago? Voy a intentar entrar por esta habitación de aquí ¡Oh! ¿Dónde está el vecino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vecino, no puedes ni ir... ¿Te imaginas que viene por aquí? Ah, ¿ves? Se ha rendido Es que... Vale, oye Pues yo voy a dar una vuelta por toda tu casa Oh, no puedo ir ya por aquí ¿Puedo entrar por alguno de estos cuartos? Necesito algo para romper la ventana A ver Voy a... ¿Con esto puedo romper algo? Voy a coger... ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale, o sea que con esto lo puedo tirar Genial Es justo lo que quería Lo único que me interesa ¡¿Dónde estás?! Vecino, estoy en la calle ¿Qué? ¿Me acabas de tirar un tomate? ¡No! ¡Pero si estoy en la calle! O sea que estoy tranquilamente paseando una mañana Corriendo por el vecindario Y vienes tú Y me tiras un tomate Y después me coges No malpides, escoges Estoy en España No, de verdad flipante O sea, después que nadie quiere ser tu vecino Se rompía como se lanzaba con esto Vale ¡Súper guay! No he podido romper una mierda A ver que puedo tirar Que rompa algo A ver, quiero intentar romper una ventana con esto Solo para ver si funciona Vale, lo siento ¿Qué concha es esa? No sé que me estás poniendo ahí Está en un idioma que no entiendo Gracias Yo sí o sí quiero romper alguna de esas ventanas Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Ah, muy normal Muy normal entrar a tu casa por una ventana Muy normal ¿Hay otra forma de entrar a esa parte de la casa? Es que no he visto escaleras A ver Te voy a tirar esto, ¿vale? Romper ¡Bien! ¡Bien! ¿A dónde van estas escaleras? ¿A dónde van estas escaleras? ¿Ves? ¿Ves? Está tapado Vale, quiero investigar este cuarto Libros ¿Puedo coger el libro? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, esto se supone que abre la... Oh What the hell Ah, para, para ¿No puedo apagarlo? Me está oliendo los oídos Gracias Oh, para Oh Oh ¿Qué acabo de hacer? Literalmente lo estoy rompiendo toda la casa Lo siento Quiero intentar pasar por aquí Déjame pasar Oh Esto se supone que... Oh, una llave Esto se supone que se juega así o... ¿Para qué es esta llave? ¿Esta llave es para esto? No, no O sea, he entrado para salir Muy bien Vale, eh... ¿Qué es esto? Otra llave ¿Qué es eso? ¿Eso es una llave? ¿Cuántas más llaves? Mejor Vamos a ver por aquí Nada Esta puerta no se abre Yo me rido Oye, ¿esto ha servido para algo? O sea, sé que... ¡No, no, 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 no! Corre, 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 eh, eh, eh Estoy al otro lado de la... Estoy al otro lado Estoy al otro lado, sí ¿Estás enfadado? Vale, ahora tengo dos llaves Os los explico mientras el señor este hace yoga o ejercicio o lo que está haciendo Tengo la llave amarilla que ha servido para entrar y salir O sea, para absolutamente nada Hay una llave roja o no sé qué es esto No sé si esto es la llave del coche, ¿no? ¿Cómo? Vale, no sé si la llave que tenía ha servido para abrir el coche ¿El coche ya estaba abierto siempre o ha sido la llave? Pero vamos a coger lo que hay aquí dentro que seguramente es... No necesité ¿Para qué es esto? Eh... Oh, esto se supone que pueda traer esto Oh Tengo que ver algo que pueda traer con esto Esto lo puedo traer Bueno, literalmente... Voy a hacerlo en todos los sitios que vea Voy a intentar hacer esto Oh ¿Puedo entrar por aquí? Quiero ver que hay ahí arriba, por favor ¿Puedo entrar? ¡Oh! ¿He visto? ¿Qué es eso? No sé si es una llave inglesa No sé su nombre, ¿vale? Ahí hay una herramienta y la quiero intentar coger con esto Vale Le acabo de dar al botón equivocado Y se ha pegado la cosa esta no sé dónde Lo he perdido literalmente Qué guay Qué fucking guay Ay, no me fastidies que está en el suelo Tiene que haber... Quiero coger una papelera o algo O cajas No, ahora que me deje el fucking vecino También te digo Vamos a dejar una caja aquí Quiero ver si me puedo subir a la caja Sí, ¿no? No me puedo subir a la caja Oh Oh, tan pequeño soy que ni con la caja veo Oh my god Quiero que hackear el juego No, no, no ¿Puedo coger eso? ¿Puedo coger lo que hay ahí? Por favor, déjame cogerlo Por favor, déjame cogerlo No sé cómo he llegado aquí Déjame cogerlo Vale, pues he vuelto a reiniciar el juego Y he estado un rato haciendo lo mismo Y este vez sí ha traído algo Esta cosa que no tengo ni idea para qué es Pero por lo menos ha traído algo Vale, esto puede ser o para abrir puertas o algo así O para cuchillar al vecino Así que vecino, no te metas conmigo Bueno, voy a intentar hacerlo en alguna cerradura A ver, vamos a intentar esto Vale, pues sí Pues sí Abre, abre, abre Esta es la puerta que quería, ¿no? Cógela, cógela Esta es la puerta que quería Vale, pues ya está ¿Y qué hago ahora con esta cosa? ¿Qué hago ahora con esto? Pero tú... ¡Oh! No, no, no No, 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 no Vecino, eres un alien Voy a intentar ¿Sabes dónde voy a intentar la llave? Aquí está la llave inglesa No sé, es que, no sé No la voy a llamar llave inglesa Porque no sé si es una llave inglesa Creo que sí Aquí Por favor, dime qué es para esto ¿Sí es para esto? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡What the hell! ¿Por qué me he subido tan rápido las fucking escaleras? Vale Ahora estoy en el tejao Que se supone que tengo que hacer en el tejao Oh, vale, vale, vale No es por nada Pero creo que tienes que construir un poco mejor tu casa Vale, pues entremos No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Saltó ahí? ¡No! ¡Ahí, no! Vale, aquí Pero no saltes tanto Es que el problema de esto es que salta demasiado No, yo quiero No, no, no Yo quiero ir a esa parte de ahí Déjame salir ¿Qué? Se me acaba de petar el juego Vale, eh Qué bien que no he perdido nada Porque te lo juro Borro el juego y no lo vuelves No volvéis a ver este juego ¿Esa es la llave roja del principio? De esa escena en la que la... Sí, ¿no? ¿Esa es la llave roja del sótano? O sea, la llave roja del sótano Ha sido la cosa más fácil del fucking mundo, ¿no? Vale, eh Voy a coger esta llave antes de que se vuelva a petar el juego Que no me pongas estas instrucciones Es un idioma que no tengo ni idea Otra vez me estás diciendo Mátate Y no tengo ni idea de lo que me estás diciendo ¿Eso es tu cuarto vecino? ¿O aquí es literalmente donde dormían tus supuestos hijos? Qué bonito dibujo Qué bonito dibujo Qué bonito dibujo Vamos a tirarnos por la ventana Creo que estos dibujos tienen un poco un significado... No sé, un poco satánico Vale, no, voy a intentar A ver, ¿puedo salir por aquí? ¿Puedo abrir esta puerta? ¡Ah! Esta es la puerta de cuando estaba también arriba Esta es la puerta que no pude abrir antes Vale, ¿y cuál es la salida? ¿Por la ventana? Oye, lo siento vecino Te estoy rompiendo toda la casa No es mi culpa En verdad sí es mi culpa Pero no me arrepiento No, no, no ¡Vecino! Vecino, que solo quiero entrar a tu casa Y robarte algunas cosas Tampoco es para... Vecino No, vecino Me estás poniendo de mala leche Literalmente Vete de aquí Que solo quiero entrar a tu sótano Dios mío Cuando entran a tu casa Intentan robarte Siempre es así Es un poco más amable ¡Candor rojo! Es que es el candor rojo Literalmente es el candor rojo Vale, vale, vale Ahora cuando él vaya a ver esto Entro a su sótano Vale, vale, vale Cuando desaparezca Entro ¡Corre, corre, 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 corre Vale, vale, vale Corre, corre Pero que dejas Déjame entrar ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Vale Prueba la llave ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡He entrado! ¿Eh? ¡He entrado! Tan fácil ha sido Espero que no me persiga Vale, ¿qué hay aquí abajo? ¿Qué es esto? ¿Y solo hay esto? O sea, he venido Al sótano ¿Y solo hay esto? Muy bien Puedo tocar algo de aquí Lavar mi ropa Quiero Vale Vamos por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Dios mío Esas vistas se ven más falsas ¡Es una pantalla! ¡Oh! Me estoy rompiendo toda la casa El señor No, ¿qué es esto? ¿Tenía alguna persona secuestrada aquí o por qué? A ver, ¿puedo pasar por esta puerta? Vale, nada Con tantas velas yo quemaría la casa ya de una, ¿sabes? Estoy intentando tocar lo que hay aquí Pero ¡Oh! ¡Oh! Vale, eh No, esto me da mucho más rollo Te voy a apagar, ¿vale? Bueno, me voy de aquí, a ver ¿Qué se supone que es todo esto? Pues el sótano es más grande que todo el vecindario ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me escalofrío al ver esto Por favor, que esto no se mueva Me da algo, te lo juro Tira, sí, ya que nadie te quiere Eh... Hola ¿Puedo tirar esto? ¡Oh! O sea, no puedo romper una ventana Pero puedo tirar una pared de ladrillos ¿Puedo pasar de alguna manera? Tengo que pasar por esta pared de ladrillos No sé ni si lo estoy haciendo bien Es que no sé... ¿Qué estoy haciendo? Si me voy a poner una silla Siento que es algo importante Así que vamos a ver lo que hay ¡Ay! Estamos de vuelta al mismo sitio, ¿no? Estamos de vuelta al mismo sitio ¿Es otro sitio? ¿Es otro sitio? ¡Así es que es otro sitio! ¡Es otro sitio! Pues todo esto... ¡Qué mal rollo! No, 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 no Ya me he perdido hace como cuatro horas Ya no sé ni de dónde estoy yendo Tengo que ya he estado por aquí Por esta luz roja ¡Ah, sí! Mira, la nevera Vale, no, no, no Pues por aquí no quiero ir Vamos a ir por aquí Ah, pero claro Esto va a ir al mismo sitio, ¿no? Por aquí también hemos estado Tiene que ser por algún otro sitio ¿Por dónde he entrado? Vale, por aquí Vale, tal vez tengo que tocar esto otra vez ¿Qué? ¡Ah! Me ha cerrado eso Vale Pero tal vez cuando se cierra eso Se abre otra valla Tal vez así es como funciona No sé ¡Oh, what the fuck! No sé ¡Oh, what the fuck! ¿Desde cuándo estás tú aquí? ¿Desde cuándo está el vecino aquí? ¿Desde cuándo está el vecino aquí? Yo no sabía que iba a estar el vecino Esto lo hace mil veces más difícil No me gusta Yo voy a volver a ir a todas las mismas partes Se supone que tengo que... Ah, mira Hay que seguir el cable, ¿no? Solamente Sé que tiene algo que ver con esto Pero ¿qué? 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 ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Qué quieres que haga aquí? Vale Esto de aquí Conecta con esto de aquí Eh... Oye, ¿puedo coger... Oh, ¿puedo coger la interna? No, no Oh, ¿puedo coger la interna? Tanta No sé para qué me va a servir Pero oye, yo feliz He apagado la cosa que no tenía que apagar Esto de aquí Creo que lo he apagado Y no lo debería haber apagado Ya casi me lo aprendo de memoria Porque... ¡Oh! ¡Sí está abierto! Vale Tocando esto se abre eso A ver Oh my god Oh my god Esta es la... Esta es la salida ¡Vámonos! Corre No No, no, no ¿Qué? ¡No, no, no! No, no Corre, corre, corre Por tu vida Por tu vida Hola Enciende la linterna ¿Para algo sirves? Vale Oh, oh Oh No ¿Qué es esto? Llaves No tengo esas llaves No tengo las llaves No tengo las llaves ¿Qué quieres que haga? No tengo las llaves Vale, pues me ha echado del juego Por la cara Así que voy a poner Felicidades por completar Eh... Ah, vale O sea que sí lo he completado Vale, pues esa era la primera parte Yo he prometido que me ha pasado la primera parte Me he pasado la primera parte No sé cómo Bueno, no sé No sé qué ha pasado O sea, después el sota Mira, yo pensaba que cuando he visto ese sótano Y yo en serio era todo por este sótano Y después he visto que era literalmente una ciudad allá abajo Y no sé cómo he conseguido escapar Pero oye Lo he conseguido Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si habéis llegado hasta esta parte, comentad Este muy allí de aquí Pues si no lo sabéis Tengo otros dos canales Que son Ikerunzu Podcast e Ikerunzu Shorts Que también os voy a estar contestando por ahí Y bueno Os veo en el próximo vídeo Bye, bye Bye